El tiempo más grande, el tiempo más grande, tu amor a las sueñas, tu amor a mi amor Todavía tiene el sabor, de tus brazos en mi voz Todavía tiene los manos, caliciando de la piel Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti De locos, de locos, somos míos, estando con otros, de monto nos De locos, de locos, somos míos, estando con otros, de monto nos De locos, de locos, somos míos, estando con otros, de monto nos Cienesis de la piel ¡Gracias! ¡Gracias!